La semana pasada se reportó el robo a un conocido supermercado en pleno centro de la ciudad. El monto fue de 5 millones de pesos. La policía capturó a un hombre supuestamente involucrado en este grave hecho. Eso y mucho más en la siguiente síntesis judicial. 30 millones de pesos fueron entregados por la policía de Buenaventura en el programa Lunes de Recompensa a una persona que mediante información suministrada permitió la captura de 5 milicianos del Frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC llevada a cabo el 24 de diciembre de 2008. Según la policía, por el informante se logró además de las 5 capturas, la incautación de 4 armas de fuego y 14 cartuchos 7.62 durante el allanamiento desarrollado en el barrio Punta del Este. 30 millones de pesos es lo máximo que ha entregado la policía en el puerto a una persona durante el pago de recompensa. 2 millones de pesos era la suma de dinero exigida por un sujeto que fue capturado en flagrancia cuando pretendía recibir el monto producto de la extorsión a una comerciante de Buenaventura. Hasta Cali se desplazaron las tropas adscritas al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA de la Armada Nacional, para impedir la extorsión de la cual era objeto la comerciante del puerto a través de intimidaciones que recibía telefónicamente. El sujeto, capturado de 43 años de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía Segunda Especializada ante el GAULA de Buenaventura. Dos mujeres fueron capturadas en las últimas horas por la policía a momentos en que importaban bazooko y marihuana. El primer caso se registró en el interior de la cárcel del circuito cuando al momento de hacer la requisa para ingresar a las visitas, se encontró que una mujer identificada como Gloria Jaimir Orobio Benítez, de 19 años, llevaba en su poder 52 gramos de marihuana. El otro hecho de porte de alucinógenos fue en el barrio Camilo Torres, donde María Janet Gaviria García, de 50 años, fue capturada con 20 papeletas de bazooko. Marco Ariel Ramírez Giraldo, de 38 años de edad, un supervisor de una empresa de seguridad en el puerto, fue capturado por la policía como presunto partícipe del hurto a la cadena de tiendas olímpica, de la cual se sustrajeron 5 millones de pesos.